Continuamos con Mega Man 8 y vamos a hacer el Boss Rush Increible que mas tarde estos gráficos los pasaron a Mega Man y Buzz Lo sigo diciendo eh A ver, creo que esta muy fuerte el sonido Ahí esta, vamos, vamos a empezar Típico ya de todos los Mega Man, desde el 2 que aparezcan todas las putas capsulas Bien, este puto era débil al hielo Así que Ice Wave No Disculpen por ser un poco manco pero que quieren Listo, uno menos Nos dan vida y listo Vamos a ver, este puto quien es Clown Man, este era débil al arma de Tengu Man Así que vamos a seleccionarla rápido Torneo Hall Tengu Man 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 ¡No! 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 Y ahora este Grenade Man Este da débil al arma de... de coso al Thunderclaw aunque nunca lo vimos en... nunca lo vimos porque lo derrotamos con el Buster si se acuerdan esto es fácil obviamente si tienen la... la debilidad esta este era débil al arma de... de Grenade Man era débil a la Flashdown es que con las armas que son las debilidades es bastante fácil y ahora vamos con estos bien Sargeman este era débil al arma de... de... de Sworman un... 8 1 2 2 2 2 2 Y ya esta Aquaman, este era de Vila, el arma de Astro Man Aunque no vale la pena la verdad usarla Tan solo les muestro porque a este jefe le habiamos vencido con el Buster Nooo Nooo No, este no Aquí Y ya está Y ya está Mira puto No me jodas Vamos a usar el arma a la que es débil y derrotamos a Wily Ha sido más Vamos a usar el arma a la que es débil y derrotamos a Wily Hijo de putas, el que más me costó Hijo de putas, el que más me costó Hijo de putas, el que más me costó Bien, Swerman era débil al arma de... De Aquaman De Aquaman Hijo de puro Y el ultimo Astro Man Que ya les dije que Astro Man y Tengo Man son los únicos jefes de Mega Man 8 que vuelven a aparecer en Mega Man y Bass A ver si baja Y listo A ver así que ya hasta acá dejamos esta parte y ya en la siguiente nos enfrentamos a Willy y listo